Diego Armando Maradona debutó como técnico de dorados ganando 4-1 a los cafetaleros de Zapachula. Sin embargo, llamó la atención que antes de disputarse el encuentro, Maradona salió de los vestidores rumbo a la cancha, momento en que cruzó miradas con el grupo de transmisión donde elabora a Yared Borghetti. Al adelantarse y poder observar al anterior máximo anotador del tricolor, Maradona se acercó a saludarlo y poder intercambiar unas cuantas palabras, recordando con un gesto su remate de cabeza característico del artillero sinaloense.